Música Estamos en Naucalpan, México 2 de octubre del año 2015 Vengo de Tabasco Bueno, ¿qué esperas lograr hoy? ¿Qué expectativas tienes? Quisiera ayudar a sanar o quitar un tic, tengo un tic nervioso Me muerdo los labios, me pellizco los labios Es muy constante, llevo años con él Que me causa infecciones posteriores en la garganta ¿A ese punto llegas? ¿De morder hasta ese punto? Sí, es inconsciente, es un estatus muy nervioso Es lo primero Lo segundo es que tengo muchos sueños Mis estatus de la noche cuando duermo Siempre sueño Algunos son muy repetitivos ¿Con qué sueñas? El primero es un tsunami Un tsunami y una ola O es ola o es un tsunami, siempre, siempre es un tsunami El segundo es una entidad negativa o tipo bruja Que he observado, la siento en unas habitaciones En diferentes casas Las casas pueden ser desde las más humildes hasta las más lujosas Siempre hay una habitación donde hay una entidad negativa Y la siento llegar Y siempre me pregunto, ¿por qué no abro esa puerta? ¿Por qué siempre ha estado cerrado ese cuarto? Y está Y a veces la he visto En salones, pero de clases, de edificios de clases, universidades Ese es el segundo sueño que es muy constante Y el tercero es que veo un puente Un puente tipo periférico, pero montaña rusa Completamente inclinado En medio de una ciudad En el cual empiezo a subir Pero con una velocidad Y como no veo la continuidad de él Siento que voy a salirme Y otro, sueño varios panteones diferentes Desde panteones de pueblos muy civiles Muy humildes Hasta lujosos Pero los dos constantes son la ola Que ya me cansé de soñarla Y la bruja que ya la he enfrentado Y se fue por un tiempo Porque yo también ya me había cansado Y... Pero... Y puedo... Mis sueños me llevan hasta leer Documentos Puedo hacer zoom En ellos Leo Puedo observar colores Texturas Siento sabores Pero por lo general A la gente La veo distante Y no puedo Ante hablar Comunicación con ella Siempre me veo sola En ellos Son de día Son de noche Entonces No descanso No descanso en la noche A veces amanezco llorando He tenido sueños Donde lastiman a los animales Y eso me causa mucho dolor Siento el dolor Y hay otro problema que tengo Es el... El miedo a la procreación Ese sí es importante El miedo a la procreación Lo he tenido Y... Y me atemoriza El... Lo que es tan natural Para una mujer Claro Para mí no lo es Pero tampoco es necesario No es un objetivo En mi vida Nunca lo fue El tener un hijo ¿Con quién vives? Eh... Con mi pareja ¿Y el que piensa? ¿Piensa igual? Él es divorciado Y ya tiene hijos Por lo tanto Ya está satisfecho Como... Como hombre Ajá Y me respeta Ajá Realmente Nunca me ha llamado la atención Que tengo sobrinos Tengo amigas Tienen hijos Y nunca me ha llamado... No Hasta a veces tengo que ser Un poco falsa Para decir Ay qué bonito Qué lindo Para que me vean Que soy normal Y es... Pero no Y no Pero yo creo que eso No es algo normal Biológicamente Ajá Y el temor Pero Tampoco me causa Problemas en la vida Y tengo una obsesión Que es el conocimiento Mi vida siempre ha estado Desde niña forjada Al conocimiento Soy obsesiva Compulsiva Hacia él Tengo Hasta doctorado Y me gusta estudiar Me gusta enseñar Pero siempre cosas científicas Enfocadas Enfocadas Física Química Ciencias naturales Sin embargo Estudio italiano Estudio italiano Empecé a estudiar inglés He estado estudiando inglés Y se me hace a veces Contraversial Digo ¿Cómo es que puedo llegar A un nivel un poco más elevado En mi carrera? Y no puedo Batallo mucho Con el idioma inglés Sin embargo Lo requiero Porque es el idioma Universal científico Con el cual me puedo comunicar Lo leo completamente Pero el hablarlo Es donde se me dificulta Entonces creo que realmente Esas son las cuestiones Que me atañan Y algo que quiero aprender Es a perdonar Me cuesta mucho perdonar Me hieren las personas Y se me vuelven obsesivos Los sentimientos Y eso daña Bueno ¿Con quién tenemos Dificultad de perdón? Nombres y apellidos Lilia Lilia ¿Qué era Lilia contigo? Amiga, familiar Compañera de trabajo Listo, ¿quién más? Las demás personas Ya no están No importa Pero No están en lo físico Pero están en tu corazón O en tu mente Manuel ¿Qué era Manuel contigo? Era Compañero y tutor De trabajo Cuando empecé a trabajar Y un ex profesor También ¿Y qué problema hubo con Manuel? Él hacía sufrir mucho A sus becarios Nos humillaba Y no era justo Pensé que era personal El trato Pero cuando cambié Con otro jefe Él empezó a dañar A los demás Hombres, mujeres Lo que fueran Y Y bueno Ya falleció Me hace acordar De esos faraones egipcios En todo ese esplendor En toda esa riqueza En todos esos Ornamentos de oro Que había que hacerles venias Y El que se podía acercar Porque muchos del pueblo Ni pensar que se podía acercar El faraón Yo los veo Convertidos En momias En unos catafalcos En unos museos Y ver la gente como paz Y hasta muecas les hacen Claro Ahí termina la vanidad humana Terminó Ahí le dieron 4 o 5 infartos Cuando falleció Me lo contaron Compañeros del trabajo Pero No me dolió Ni le di pésame a nadie Simplemente dije Bueno Tenía que Que sucumbir Entonces creo que eso No es correcto En mí Él lo que haya hecho Ya lo pagará Pero yo No es correcto Que Que ni siquiera hubiera dicho Que Dios lo perdone ¿No? No sentí nada Ok ¿Y más? Nada más ¿Solamente Lilia y Manuel? Sí ¿La relación con tu papá Buena o mala? Buena De hecho me hubiera gustado Mi papá ya falleció Cuando él tenía 13 años Me hubiera gustado Convivir más con él Aprender más de él Listo Y soy estricta Soy muy estricta No me gusta el contacto Con las personas físico No soy cariñosa En pocas palabras Me cuesta Mostrar ternura A veces siento que la ternura es Similar A la debilidad Pero no es cierto Y pues también Miedo al fracaso Creo que todo el mundo Tenemos miedo a eso ¿Verdad? No, todo el mundo No exageremos Porque no sabemos La mayoría No sabemos de los chinos No sabemos de los árabes No sabemos Pero sí Mucha gente Mucha gente Tiene miedo al fracaso Claro Cuando uno fracasa Siente que falló en algo Y a veces Soy estricta No me perdono Y tengo que remediarlo Hasta sueño Cómo es el Tengo que Cómo resolver el problema Es tan obsesivo Mi estado De que sueño las soluciones Y al día siguiente Las aplico Entonces todo está En mis sueños Y bueno Eso es realmente Lo que quisiera Y también Yo sé que Que no es sano Usted lo dijo Mover el agua Se puede turbiar Buscar experiencias Pero También me gustaría saber Cuáles fueron mis motivos En esta vida Yo sé que estoy muy enfocada Al conocimiento Y las personas Que han estado rodeadas Conmigo Me han ayudado Y están en el entorno Científico Pero el conocimiento No todo es científico Debe haber algo más Ayudo a mi familia Económicamente Los apoyo Enseño Di clases Estudiantes Pero todo es en ese entorno Y enseñándoles Sobre la tierra Claro Algo Sé que tengo que Que aprender Y ya me cansé Ya me cansé Y ya no me gustaría Estoy cansada Ya no me gustaría Regresar Si es que existe La reencarnación Y otra vez Empezar de cero Ya no quiero Entonces también sé Que creo Tengo el sentimiento De que En esta vida Pedí Tener acercamientos Con gentes Específicas Y por algo También estoy aquí Por algo También lo conoce Usted Por algo Me he estado Siempre Entre que Bueno Leo científico Leo cuestiones Metafísicas Son dos Dos cosas Diferentes No soy religiosa Yo tampoco Yo soy ateo Lo sé Yo también Creo en la energía Eso En eso creo Yo la llamo El universo Sí Sé que existe vida Sé que Todo tuvo Un tiempo Que aquí existe El tiempo Todo lo medimos Los geólogos En tiempo geológico Que es un tiempo Intangible Tan solo medio Nos damos ideas De millones de años Pero La tierra es hermosa Y Pero duele mucho Estar aquí Y ya me cansé Bueno Pues vamos a quitar Ese cansancio Vamos a hacer Una pausa En la película Cinco No veo nada Maravilloso Porque como tienen Los ojos cerrados Y eso confirma Que no se ve nada Pero puedes pensar Puedes sentir Uno tiene en la vida Muchos momentos tristes Todos lo tenemos También hay miedos Lo primero que pensé No fue triste Fue De día En el día de mi graduación De la licenciatura Disfruta ese momento Que es el final De muchos esfuerzos Pero es el comienzo De otros Pero disfruta ese momento Que para algunos Será un sueño Inalcanzable Para ti Y es real Y viene a mi mente La graduación De mi hijo Como médico En ese momento Especialista En radiología Y por qué viene a mi mente Porque Está ayudándole a recibir El título O mejor dicho Entregándoselo Porque ella misma Lo decidió La doctora Manzano Y que tiene de especial La doctora Manzano Era la tutora Era una de las profesoras De Felipe Que en su momento Más lo hizo sufrir En cierto momento Él me puso un correo De Bogotá A Medellín Papi Quiero retirarme No aguanto más La doctora Manzano Como decimos nosotros Se la tenía montada A él encima Permanente Exigiéndole Exigiéndole Pues ese día De la graduación Fue un momento Muy lindo Porque la misma Doctora Manzano Al único estudiante Que quiso ella misma En persona Entregarle el diploma A mi hijo A veces Esos tutores Que pensamos Hacen sufrir Al estudiante Logran Que algunos estudiantes Se superen Que trasciendan Que piensen Más allá Sí A mí me pasó Gustavo Fue mi tutor Me hizo llorar Pero tenía razón Y Él consiguió Que yo sobresaliera De todos Porque me llenó De coraje Ajá Y ese coraje Es el que a veces Mueve a las personas Claro Es el motivador Es la pólvora Que impulsa La bala Ahora soy reconocida En mi institución Están empezando a reconocer Y es trabajo Y él Siempre lo he reconocido Gracias a él Y me trató Hizo llorar Ajá Pero si no es estricto La gente no aprende Ajá En quinto de primaria El profesor Rafael Núñez De Español y literatura Hizo que el idioma Me entrara Por la palma de la mano Un método revolucionario Hoy en día Ya no se aplica Pero funcionaba muy bien Era por la palma de la mano Aurelio ¿Y cómo así? Muy simple Él tenía una regla larga Y cuando no hacía la tarea Los deberes Ponga la mano Cinco Uno Dos Y si yo quitaba la mano En el tercer golpe Y la regla pasaba Zumbando por el aire Pues prepárate Aurelio Porque te va a dar Tres golpes más adicionales Por haberlo hecho Y así aprendí Español y literatura En su momento No lo entendí Hoy se lo agradezco He escrito varios libros Gracias a él Ajá Es importante Aprender a escribir Ajá Claro Si no Como dejas algo Tienes que Trascender Tienes que dejar Un legado Ajá Las personas se van Pero los legados Quedan Ajá Y son los escritos Son los documentos Y hay tres maneras De escribir Una En el agua Lo que escribas En el agua Inmediatamente se borra Dos En la arena Esa perdura Un poco más Pero los vientos Del tiempo Los borran O las olas Del mar Tres En la roca En la roca Es más duro De escribir Pero es más Peregne Ahora con ese Sentimiento de amor Que va creciendo Ve profunda Otro momento En tu vida Que te haya afectado Uno Profunda Dos Más profunda Tres Otro momento Cuatro Cinco Este momento Siempre me he tenido En mi mente presente Es un día Donde estoy En la casa De mis papás El patio Mamá tendió La ropa Hay sábanas Pero también Había una silla Como mecedora Que habían dejado Y yo estaba Tocando la flauta Yo tenía como Seis o ocho años No recuerdo Mi hermano mayor Ya se había casado Y nos iba a visitar Todos los fines de semana Mi coñada Mi coñada Marta Era bonita Muy estricta Creo que hasta ahora Lo llevo Peinado Ella Tenía su primer hijo Pero La ventana Del cuarto Estaba Pegada Donde ella estaba Tocando la flauta Y salió Muy paranoica Gritándome Que me callara Que había despertado El bebé Y llegó mi hermano Se enojó Con ella No conmigo Desde ahí Ya no fueron A la casa Yo fui emotivo Porque desperté Ese niño No Qué pena Pero estás equivocada Puede que sepan Mucho de algunas cosas Pero de acústica Muy poquito Muy poquito Yo estaba en mi casa Yo no quería molestarla Exacto Ella siempre se molestó Se divorciaron Y siempre me acusó Que yo fui emotivo Y cómo puedes culpar A un niño de seis años Para un divorcio Si ellos eran adultos Perfecto Y el niño O la niña No tenía seis años A ver Primero Organicemos las cosas Como son Científicamente hablando Empecemos Supongamos Supongamos que sí Vamos a hacer un supositorio Imaginativo De que el niño Si estaba dormido Cosa que puede no ser cierta Porque el niño Puede estar Entredormido Que es distinto Y supongamos Que llegaron Las ondas acústicas Emitidas por la vibración De la flauta Y el niño Y el niño Pensando que era el flautista De Ja Aquel muy famoso Ja Exacto El niño Sorprendido Despierta Tratando de ver De dónde viene Esa melodía Hasta ahí Vamos bien Fueron las ondas Científicas acústicas Emitidas por la vibración De la flauta Entonces no fuiste tú Para haber sido tú Tendrías que haber bajado Las escalas O salir al jardín Aonde hayas ido Y mover al bebé Cosa que no ocurrió Segundo Dijiste que fue una niña De seis años Cosa que no es cierta Nominalmente Si tenía seis Pero emocionalmente Mucho menos Hay que restar El tiempo que la niña Ha dormido Hasta ese momento Un promedio De ocho horas diarias Lo que equivale A la tercera parte De un día Lo que Da una sumatoria De dos años En seis La tercera parte De seis Por lo tanto Estamos hablando Emocionalmente De una niña de cuatro De esos cuatro Tengo que restar uno Cuando la niña era bebé Aprendiendo a hablar Aprendiendo a caminar Le tenía que dar biberón Y cambiar el pañal No puede contar Estén Todavía Apenas aprendiendo A valerse En este mundo En las cuestiones básicas Entonces Cuatro menos uno Quedan tres Tres añitos Y una adulta Ya casada Con bebé Juzgando Prejuzgando Porque eso fue lo que le hizo Y precondenando A una niñita De tres añitos Pregunto yo ¿Quién cometió el error? ¿La niñita De tres añitos O la adulta Casada con bebé? Sí, lo entiendo Entonces la perdonamos Por su ignorancia En psicología básica Marta, Marta Sí Ella puede que sepa De maternidad O de otras cosas Pero de psicología básica No tiene ni nociones Sí ¿Cómo se atreve A prejuzgar A hacer prejuicio Y precondenar A una niña Que está deleitándose Con la música? La música Rulla La música Alegra Los corazones La música Armoniza Las energías Sí, Marta Tanto Que Beethoven Compuso una sinfonía Para su papá La quinta ¿Era para su papá? Sí, mira Para papá Para papá Tiene razón Eso es Entonces perdonamos A Marta Por no saber De música Ni de psicología Por esa vez Sí Entonces perdonémosla Por esa vez Eso es lo que a ti Corresponde Ya el divorcio De ella con tu hermano Ya es otro nivel Y es entre ellos Los dos están grandecitos Y son mayores de edad Sí Pero la parte Que a ti correspondía Retírala A palabras necias Flautas sordas Y ojos que no ven Flauta que no suena Lista ¿Perdonada? Sí Entonces en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo agradable Puedes poner Puedes poner Un paisaje de lagos Montañas Nieve Un bosque pinal Armonía Entonces coloca armonía Y ahora con esa armonía En tu corazón En tu mente Ve profunda A otro momento De desarmonía Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Esa imagen también La he tenido muy presente Es en mi casa Igual Yo creo que tengo Menos de cinco años Porque me quedo Muna en casa No voy al kinder Y Mi mamá está llorando Está llorando Sentada en los escalones De una puerta Que dan Al patio trasero Ella se sorprende Cuando me ve Y me dice Pensé que te habías ido Con tu papá Yo creo que se pelearon No sé por qué Pero la vi triste Y de repente Todo Es la única imagen Que he tenido De cuando era más pequeña Yo creo que eran cuatro Tres años Si eran tres Restémosle uno Que equivale a la tercera parte Porque es el tiempo Que has estado dormida Ojos cerrados Quedan dos Una bebecita De dos años Bueno Entonces tenía más años Porque ya caminaba Ok Y Ese fue un momento Extraño Porque yo todavía no sabía Que Que era Que era el dolor Que era la tristeza Que era el llanto Pero fue extraño Aunque mamá lo perdono Porque siempre Se ha expresado bien De él Y tuvieron Yo creo que Un encuentro De pareja Pero fue lo primero Que me vino a la mente Ajá Claro está Que ese sentimiento Lo puedes seguir guardando Seis meses más Si quieres La otra opción Esperar Cincuenta y un años Al gordo O la tercera Retirarlo de una vez Si es que Es algo negativo No sé si sea negativo Pero yo creo Que a nadie le gusta Ver llorar a su mamá Estamos de acuerdo Por lo tanto No sé si mantener No me ayuda A tampoco A hacer sufrir A las personas Recordándolo No me causa dolor Pero no es No es grato Recordar Algo así O por tanto Que se vaya Pongamos un ejemplo Y luego tú decides Si lo conservas O que se vaya Hace muchos años Estaba en la escuela Un niño francés Era gordito Y bajito Y los amiguitos Le pusieron un apodo En el tiempo No se llamaba Bullying Pero igual Se burlaban De él por eso Y el apodo Era Napito Porque así le dicen A los que son gorditos Y bajitos En Francia Napitos Pues Napito Fue creciendo Y llegó a la secundaria Y como ya había crecido Un poco más Le cambiaron el apodo Le decían Napo Napo Cuando terminó La secundaria Se presentó Al ejército francés Quería ser militar Quería ser militar Y lo recibieron En el campo De la artillería Y allí Napo Se destacó Como todo un león En el arte militar Todo un león En la estrategia Y fue ganando Y fue ganando grados Y llegó a ser general Sus subalternos Lo llamaban General Napo León Napo Perdió batallas Ningún general Las gana todas Pero Napo Estaba decidido A ganar la guerra Y leyendo Y estudiando Mucho historia En la humanidad Después de Estudiar Lo relacionado Con las guerras En la humanidad Llegó a una conclusión Muy inteligente Digna de Napo Que todas las guerras Sin excepción Se han ganado En la última batalla El general Que gane En la última batalla Ganó la guerra Entonces Napo Se propuso Ganar la última Y un día Lo logró Y un periodista Entrevistándolo Le dijo General Napo Ya sabemos Que usted demostró Ser todo un león En el arte militar Pero aquí Considera usted Que se debió El éxito En su vida Y o muy simple Dos puntos El primero Yo aprendía De los fracasos Yo aprendía De las derrotas Porque analizaba La estrategia Del contrario Que en ese momento Demostró ser mejor Que yo Y analizaba También Cuáles fueron Mis propios errores Los corregía Y aplicaba Esa experiencia Ese conocimiento En la siguiente batalla Y el segundo punto es Yo pasé por mi vida Recogiendo solo La buena parte De mis experiencias La buena parte De lo que me sucedió La mala parte A mí no me interesaba Eso es peso Es lastre Bona parte Ahora ya sabes Por qué la humanidad Lo conoce Como el eneral francés Así es Napo León Bona parte Hay que aprender De los errores Claro Para no cometerlos Los errores Se eliminan Los errores Son experiencia Yo creo que Ese sentimiento Esa imagen No es negativa Simplemente es Un ejemplo De Un recuerdo De lo que no hay que hacer Exacto Pues ahora Con ese recuerdo Esa sensación De aprendizaje Ve profunda Otro momento En tu vida Que te haya marcado Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Uy, todo está en mi niñez Hay dos escenas Muy ligadas La primera Es en el recreo En el primario Primer año De primaria Hay dos compañeras Que son gemelas Son altas Son bonitas Hay otra chica Y yo Estamos sentadas Creo que me hicieron bullying Por mi nombre Me dicen bruja Por la Por el nombre de Crotilde Por el programa que ven El famoso chavo del 8 Y se burlaban Se pararon Y se echaron a correr Eso no me gustó Y me llenó No sé si es odio o rencor Cualquiera de los dos Te voy a poner un ejemplo Imagina que una persona Le tenía odio o rencor A un enemigo Y quería deshacerse de él ¿Tú me entiendes? Sí Pero no quería dejar huellas Para no tener problemas Con la policía Y le hablaron De que un brujo en Chiapas Sí Fabricaba una pócima venenosa Muy potente Y no dejaba huellas Claro Fue a hablar con el brujo Y se la compró Como al mes Regresó a ella a Chiapas Súper enojado con el brujo Oiga eso que usted me vendió Esa pócima no sirve para nada Lo que hace que yo me estoy tomando eso El enfermo soy yo Me da dolor de cabeza Ni me dan mareos A veces pierdo el equilibrio En cambio esa otra persona Que yo quería eliminar Está caminando como si nada Tranquila Animal de monte Engendro del cañón del sumidero ¿Cómo se le ocurre haber hecho eso? Esa pócima yo se la entregué Era para que usted en el desayuno En el almuerzo Le fuera entregando un poquito De ese veneno A esa persona Que usted me mencionó ¿Cómo es que usted se lo está tomando? Animal de monte Pues el odio El rencor Es eso Es una pócima venenosa Psicológicamente hablando Que yo bebo Con la intención De que sea el otro El que se enferme Eso no es posible Sí Lo sé Es lo que causa el bullying En los niños Claro No se enferma Claro Y mi nombre No me gustó por eso De hecho le dije a mi papá ¿Por qué me pusiste así? Y él me dijo Mi abuela se llamaba así Mi abuela acababa de morir Yo no la conocí A mi hermana mayor Le pusieron reina Porque era la reina de la casa Y ella me puso platil Le dijo ¿Qué? Tú querías a tu mamá ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué quieres reflejar Un recuerdo De alguien que quisiste en mí? Yo debo ser diferente Él se enojó y me dijo Que si quería estar de apellido Me podía cambiar Y me resigné Y me decían Ubaldo Ubi Coti Pero cuando me decían Clotilde También era de enojo Coti siempre me han llamado En casa Cuando se enojan Me dicen Clotilde Ahora Mi nombre es único En la empresa No hay una Clotilde Y como estás Sobresaliendo Me conocen Y es difícil Que se olviden de mí Está Si han respetado Mi nombre Que maravilla Ya no tengo Ya no siento pena Ni me daba pena Pero Ya lo superé Pero ese fue el momento Que recordé Y el otro Era de una maestra La de primero De primaria Esperanza Esa señora Ya era grande Ya se iba a jubilar Pero era muy Oscar De entrada Nos pegaba Y A mí no me pegó Pero nos pidió Unos cojines Para las butacas Porque eran de madera Y muy duras Y mamá me hizo uno Y me lo tejió El forro lo tejió Y decía Coti Y me lo quitaba La maestra Para que ella se sentara Y a los demás No Porque yo no decía nada De hecho Cuando se jubiló Todos los niños Corrieron A despedirla Yo no Yo nunca sentí Nada bueno Por ella Nunca la quise Pero tampoco Le decía nada malo Pero era abusiva Yo creo que ella falleció Mira Te voy a explicar Hay dos personas Que se dedican A la enseñanza Los de más bajo nivel Se llaman profesores Son profesionales De la educación Profesor Esos tienen al alumno Simplemente Como un número Una base de datos Ellos toman la educación Como su fuente De ingresos Cumple un horario Un pensum Si el alumno Perdió Ganó Poco les importa Ellos consideran Que cumplieron Como profesores Y está El nivel más alto Maestro 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 es Quien enseña Lo que sabe Y se deleita Considera Misión cumplida Cuando ve que su discípulo Aprendió Y se alegra mucho más Cuando el discípulo Lo supera Pero maestro Son muy pocos Seneca Platón Sócrates Aristófanes Diógenes Son guías Claro Son maestros Muy pocas escuelas Pueden darse el honor De encontrar maestros Y contratan Profesores Evidentemente Esta profesora No era maestra No, fue mi primer encuentro Primero de primaria No era una buena persona Para todos los niños Que iban No, no, no Yo tuve uno Parecido Primer año Universitario Que cada Profesor Porque hasta ahora No sé quién sea maestro Llega al salón A presentarse Soy fulano De tal Etcétera Pues llegó el de cálculo Y dijo Les advierto Se los digo de una vez Que a mí no es fácil ganarme A mí me tienen que repetir El cálculo Y con eso me marcó A partir de ese instante No entendía nada De lo que él explicaba Pero nada Me bloqueé Conclusión Perdí cálculo Ese Es un profesor Que hoy afortunadamente No recuerdo Si lo era en la calle No lo identifico Maestros Te menciono Dos Uno Hace rato lo dije Mi maestro Rafael Núñez Quinto primaria Español y Literatura Que me enseñó con la regla Y maestro Mi profesor En quinto bachillerato De física Israel Berrío A Israel Hacía lo posible Porque nosotros Lo entendíamos Don Israel No entendí Me pone otro ejemplo Don Israel No entendí Hacía un experimento Pero él buscaba La manera En que nosotros Aprendiéramos Hoy Le debo a él Todo lo que sea Física Era un maestro Él no estaba Por calificar Por rajar No Estaba por enseñar Bueno A lo largo De nuestra vida Estudiantil Vamos a tener Muchos profesores Que pasan Por nuestro lado Y ocasionalmente Un maestro Entonces perdonemos A todos Los profesores Que no sabían Enseñar Perdonamos A esa profesora Sí Perdonemos Perdonemos Y tengamos La esperanza De que algún día Ya va a mejorar Ese nombre Le rima Concuerda Es solo Una esperanza Les confiemos Que sí Que algún día Lo logre Ser maestra Maestro Jesús Él buscaba Una parábola Buscaba Un ejemplo Para que Le entendiéramos Y él cuando Se refería A las niñas Decía Dejad que las niñas Vengan a mí Entonces ahora Con ese amor Que va creciendo Más y más En ese corazón En esa mente De profunda Otro momento Que te haya Marcada Creo que Que si recuerdo Es mi papá Estoy en sus brazos Él llegó de trabajar Y yo me puse A llorar Y me cargó Y me está Cantando Una canción Y me mece Me arrulla Esa canción Es decir un bebé Porque Me está Arrullando Creo que es el único Momento que he visto O que Me imagino Que me ha cargado Puede repetir La canción Activa Todas las neuronas Que tienen que ver Con la memoria Enciéndelas Y revive Esa canción O el tarareo De la canción Son Dos huerfanitos De padre y madre No me recuerdo No, ya lo dijiste Huerfanitos De padre y madre Y me viene A la mente Porque No me recuerdo Sí Pero me viene A la mente Tantos niños Huérfanos Con padres vivos Porque Hemos dicho Que los huérfanos Son aquellos Que tienen Los padres muertos No También hay niños Huérfanos Con padres vivos Trato de recordar No puedo Vamos a hablar con él Con tu papá Porque él no murió Lo que murió Fue el cuerpo Que él tenía Tenía cuerpo No era cuerpo La comunicación Será telepáticamente Intuitivamente Psíquicamente A través de tu mente Pensamientos Porque el pensamiento Es la comunicación Universal Del cosmos En el pensamiento No hay idiomas El pensamiento Es igual Para un ruso Para un chino O que para Un aborigen De Borneo Saluda a tu papá Y pregúntale Cómo está Y la respuesta Es lo primero Que llega a tu mente Y pregúntale Que si él ha estado Contigo Es posible que no sea el visual Y no lo visualices Pero lo puedes pensar Pensamiento Sentimiento ¿Telepatía? 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 No Lo persigo Ok Ahora más adelante Intentaremos la comunicación Otra vez Vamos mientras tanto A buscar el origen Del tic nervioso El por qué te mordías Los labios No hay límites De espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Este cuerpo Es un cascarón Es un estuche Viaja profundo En el tiempo Puede ser Otra vida Otro lugar Otra gente Encuentra alguna En la que te haya sucedido Algo en la boca O alguna En la que por algo Que dijiste Te castigaron O alguna En la que tú hayas dicho Algo que afectó A otro Viaja profunda Muy profunda No hay límites De espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Otra época Otro lugar Otra gente No hay límites ¿Qué estás imaginando? Nada Solo imágenes Azules ¿Solo qué? Verdes Colores ¿Campos verdes con flores? No, no No veo nada No veo paisajes No siento No me llega Al sentimiento No Algo Labios Nervios Pellisco ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué llega a tu mente? Estoy oyendo todos los sonidos Alrededor Escúchalos todos Hasta que tu cerebro Haga un mapa De todos los sonidos Y cuando el cerebro mapee, ya eso no te perturbará, pero mientras tanto escucha el sonido más lejano, el canto de los pájaros, todo. Y mientras lo haces, permites que tu imaginación se vaya profunda, a un sueño, un puente inclinado, una bruja en una habitación, un tsunami, lo que venga a tu mente. Gracias. ¿Estás iluminando? Y a veces el consciente quiere manejar al inconsciente. ¿Cómo puedo hacer para visualizar todo eso que me pide? No, quiere decir que tu mente está eligiendo otra cosa distinta y soy yo el que la estoy forzando a algo que tu inconsciente no quiere en ese momento manifestar. Más bien entonces dejemos la libertad a tu inconsciente de que sea él el que nos lleve. Puede ser al origen del miedo al fracaso, puede ser a ser muy estricta, puede ser algo relacionado con Lilia o con Manuel. Entonces no le pongamos un tema a tu inconsciente, dejemos que tu mente profunda lo elija. Yo voy a contar unas 5. Al llegar a 5 tocaré tu frente a ver que llega. 1, lo que estés pensando, 2, tu mente lo elige, 3, 4, 5. Quiero que fluya solo, pero no puedo. 1, lo que es posible que en los sueños pueda haber colores, formas. 2, lo que es posible que en los sueños pueda haber colores, formas. Los sueños son ventanas a planos superiores de conciencia, niveles elevados. Entonces ve profunda a uno de sus sueños. ¿Ya estás ahí? No. Entonces yo voy a contar unas 10. Al llegar a 10, te haré un toquecito en tu frente y dejemos que sea tu mente la que elija. 1, 2, o un momento triste, 3, o un momento feliz, 4, o algo con tu papá, 5, mostrar ternura, 6, 6, 7, o algo con tu niña eres, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 10. 7, 10. 7, 10. 8, 11. No he avisado nada. Es como cuando te estás muriendo y te pregunto, ¿y cómo me voy? No puedo. Solo veo una luz muy, muy blanca entre mis párpados. Es lo único que veo. Pregúntale qué o quién es y la respuesta llega a tu mente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo? Yo soy esa luz Perfecto Tú eres chispa de luz del universo Este cuerpo está hecho de polvo de estrellas Tú como geóloga sabes Que toda la capa superior de la Tierra Se ha ido formando a lo largo de millones de años Con aerolitos Que caen A toda hora en la Tierra Que vienen viajando por el cosmos hace miles O millones de años Y terminaron su recorrido aquí Esa es la capa superior Y por eso la forma redonda que tiene Porque todos estos meteoritos Se van acomodando con base Al núcleo de la Tierra La fuerza gravitacional Y se van distribuyendo en esa forma esférica Por lo tanto Todas las plantas Que crecen allí Crecen en átomos de estrellas Que vienen de todos los rincones del cosmos Conocido Y los animales que comen de esas plantas Se desarrollan y se reproducen También En base a polvo de estrellas Por lo tanto Este cuerpo es cósmico Pero tú Eres chispa de luz del universo Que da vida Que da conciencia a este cuerpo Lo siente Lo disfruta Lo tú eres luz Este cascarón Cuando llegue el momento Regresa a la Tierra Y tú como energía Regresas a la fuente de la energía Como luz que eres Hoy puedes hacer cambios En este cuerpo En estos átomos Tomo son whole Y o Son Te os en y o o o o o continúa transmitiendo eso que estás pensando o sintiendo ahora que eres esa luz ¿cómo te sientes? no te acuerdo soy yo como si todo fuera yo no soy yo algunos han llamado a esto con el mismo nombre la vida es sueño y algunos que se creen despiertos se la pasan soñando y otros que están durmiendo piensan que están despiertos es difícil encontrar la frontera entre el sueño y la vigilia entonces disfruta esa dimensión esa sensación ese plano de conciencia es como si hubiera dimensión no hubiera tiempo me está haciendo llorar y no sé por qué deja que corran las lágrimas que después las recogemos todas en un balde y la utilizamos para regar las plantas eso es rico porque eso tiene muchas sales ¿por qué? porque está recordando tu origen lo que tú eres en esencia te da nostalgia te da nostalgia entonces ¿qué razón tiene la vida? si eres adimensional ajá porque conocimiento ¿para qué? si eres pura energía ajá entonces y si esto es pasajero ¿por qué hacer tantas cosas en la vida? ¿terrestre en él? ¿con qué motivo? si somos viajeros ¿para qué viajar? sería la la pregunta la vida es un milagro y somos partícipes de ese milagro imagina el universo en sus comienzos geológicamente hablando rocas arena silicatos sales diversas es que esto es antes de eso esto es puro puro cósmico Big Bang todavía no hay planeta entonces imagínate qué milagro que eso se solidifica esa materia materia sólida y en esa materia sólida poco a poco comienza a brotar la vida las células organismos primitivos vegetales se van armonizando y comienzan a aparecer los seres vivos los animales y eso evolucionando y aparece el hombre qué milagro pero si este es un planeta que tiene un origen tiene vida propia sí por qué venimos a él por qué venimos a irrumpirlo mira tú conoces un perro estamos en el pozo si somos energía por por qué tomar cuerpo humano por qué venir aquí una razón sería para qué en vez de cuestionar por qué para qué por qué por qué es un retroceso al origen al pasado por qué me enviaron aquí por qué estoy aquí el para qué es un enfoque hacia el futuro para qué qué debo hacer sí cuál es mi visión para qué para qué para qué veo un árbol veo un árbol es un árbol es un pino enorme es un pino enorme hay un sol atrás de él hay un sol atrás de él es una llanura una llanura no sé creo que hay una erupción volcánica hay una erupción volcánica algo explotó algo es muy grande y está levantando una nube enorme conmita por el sol rebasa todo se vuelve negra completamente es caos destrucción no veo nadie la naturaleza se acaba algo explotó algo explotó algo explotó el sol el pino no está el sol ya no se ve la nube avanza cubre todo no hay animales no hay casas no hay edificios no hay nada solo obscuridad ya no hay luz ya no hay luz son unas ráfagas en el cielo como aurora 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 verdes es lo único que veo las luces blancas empiezan tratan de sobresalir no sé si es un volcán no, no es un volcán es una explosión muy grande ese pino era como una pagoda muy grande es como una bomba es como una bomba creo que eso fue una bomba porque después de repente no hay nada todo se evaporó lo primero que se me viene a la mente es Hiroshima es un volcán hasta la próxima Pero no hay dolor ni sufrimiento, no hay espanto, no hay espanto, instantáneo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos son los latidos del universo. Todo el universo tiene frecuencias y unas muy exactas. Nueve meses tarda la gestación de un bebé. Cada determinado tiempo, muy exacto, todos los árboles en una región florecen simultáneamente. Están las eras geológicas, que se pueden ver en un corte de un árbol antiguo. Podemos mirar allí los anillos. Son ciclos. Son eras. Y eso que en su momento parecía la oscuridad que acabó con la vida. Luego, eso mismo transmite la vida porque allí en esa nube hay muchos nutrientes. De hecho, las tierras que están en las faldas volcánicas son las más fértiles. Porque es traer todos esos nutrientes minerales del fondo, de lo profundo, al exterior. Es reciclar, es renovar. Todos son ciclos. Solo que hay ciclos que son de horas, como los de los microbios, y hay ciclos que son de millones, de eras geológicas. Pero todo late en el universo. Si lo queremos llamar explosiones de energía, explosiones. Y los científicos andan detrás de la Big Bang, la gran explosión, la madre de todas las explosiones. Que rico que tú y yo tenemos conciencia para analizar todo eso. Ser partícipe, ser parte de ese conocimiento. Que bueno que tú y yo tenemos sed de conocimiento. Y procurar entender, no tanto el por qué, sino el para qué. ¿Para qué estoy aquí? Para transmitir ese conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento científico, terreno. Terrenal. ¿Tarrícola? Saber el origen del planeta para respetarlo o para explotarlo. Recursos. Recursos minerales. Lo aprendemos, pero nos enseñan únicamente. Nada. Nos enseñan que el conocimiento no tiene valor. Si no, se enfoca económicamente. La geología se ha enfocado así. El ser humano la ha enfocado. Al recurso económico. Nada tiene valor si no tiene una economía. Ajá. He tenido que buscar lo bello de la geología. Aparte de satisfacer a la empresa. Ajá. Para poder estar en la empresa y poder un día tener un liderazo y cambiar las cosas. Necesito estar jugando también ahí. Ajá. Tenemos que llegar a puntos estratégicos dentro del negocio que enriquece a un país para poderlo ayudar. Pero dentro o durante ese camino tenemos que tener cuidado de no perdernos en la mercadotecnia, en el gozo del económico y de los placeres. Ajá. Si no, el objetivo se pierde. Tenemos que luchar. Algunos más que otros. Pero cuando luchas, vas a ganar gente. Esa gente tiene que ser incondicional a ti. Porque solo no consigues nada. No. Ahí sí, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo y te lo voy a mostrar con un ejemplo. Año 1947, 48. Digo 48 porque ese fue el momento en el que culminó lo que te voy a decir. Estaba la India dominada por los ingleses. Tenían allí patallones de infantería ingleses, bombarderos ingleses, comandantes ingleses. Y a un viejito de lentes redondos, túnica, desgarbado, se le ocurrió decir que él iba a expulsar a los ingleses de la India. Oiga, señor Gandhi, usted está loco. Usted sí está pensando lo que está diciendo. Que usted solo, sin un arma, ni siquiera un cuchillo, va a retirar de aquí a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Sí, y lo voy a hacer. Oiga, señor Gandhi, realmente usted está de remate. ¿Cómo se le ocurre pensar eso? Y lo voy a hacer, decía Gandhi. Y un día lo logró, año 1948. Expulsó a los ingleses sin un solo disparo. Aunque te estoy mintiendo, sí hubo un disparo. Uno solo. Aurelio, ¿cuál disparo hubo? Sí. Y no lo hizo un inglés. Lo hizo un indio, paisano de Gandhi. Año 1948 le quitó la vida. Alguien que no estaba de acuerdo con que hubieran salido los ingleses de la India. Y como fue este viejito el que lo sacó, entonces lo mató. Otro. Solo. Estamos en Sudáfrica, un país dominado por los blancos. A los negros los tenían apartados en algo que se llama el apartheid. Los negros no tenían ni voto político. Los restaurantes aparte. Los buses aparte. Y a un negrito de esos apartados se le ocurrió pensar, hombre, viéndolo bien. Yo voy a devolverle a los negros todos los derechos. Oiga, señor Mandela, ¿usted sí está pensando lo que está diciendo? ¿O es que usted está loco? No, mejor dicho, lo vamos a meter a la cárcel para que se le cambien esas ideas. Y lo metieron a la cárcel. Muchos años. Salió de la cárcel y demostró que sí se podía. Llegó a ser uno de los mejores presidentes de Sudáfrica, si no el mejor. Y devolvió todos los derechos a los negros. Y dividió la historia de África en dos. Ya de hoy en adelante se habla antes de Mandela, después de Mandela. Sí se puede. Otro. Solo. Abraham Lincoln. Primero comenzó a estudiar derecho ya muy entrado en años. Segundo, lo derrotaron en todo lo que tú te puedas imaginar. En el Senado, en la Cámara, en el Congreso. Como orador no dio bolas, como decimos nosotros. Pero él tenía algo en la mente. Yo voy a devolver la libertad a los esclavos. Pero, señor Abraham, usted está pensando lo que está diciendo. Es que usted está solo. Tiene a todos esos terratenientes en contra. Sí, lo voy a hacer. Y lo logró. Sin un solo disparo. No, te miento. Sigo un disparo. Y no fue uno de los terratenientes. Fue uno de sus paisanos en un teatro. Lo mató. Pero lo que se puede, se puede. Otro. Un tal Jesús de Galilea. A veces descalzo, a veces con sandalias. Ni siquiera tenía burro propio. Se lo tenían que prestar. Vaya, pero usted ahora, sin internet, sin periódicos, sin noticiero de televisión. Y usted está diciendo que va a dividir la historia en dos. Antes de usted y después de usted. Usted está como loco. Y eso mismo pensaban sus hermanos. Y hasta su mamá, que él estaba loco. En la Biblia lo dicen. Sus hermanos pensaban que eso estaba loco. Y lo logró. Sí se puede. Está bien, se puede. Cuesta lo que cueste, se puede. Todo tiene un precio. ¿Qué quisieras no ser tan racional? Exacto. Hay que soñar un poquito, pero al mismo tiempo, poner en acción los pensamientos. Porque pensamientos en acción, no funcionan. ¿Cómo hago? Para que puedas realmente recordar y que esta terapia funcione. Todo está quedando grabado. ¿Cómo? En tu inconsciente todo está quedando grabado. Alguien decía, si sigues haciendo las cosas como hasta ahora las has venido haciendo, el resultado será el mismo. La única manera de cambiar resultados es cambiar de acción. Cambiar de pensamiento. Cambiar de actitud. Necesito volver a respirar. ¿O qué tengo que hacer? Para relajarme más. Ok. ¿Qué hago? Entonces vuelve a respirar lento y profunda varias veces. En ningún momento vas a perder el conocimiento porque si lo perdieras no se podría hablar contigo. No sé, pero siento que solo tengo los ojos cerrados. O al menos que siempre esté en un trance en mi vida normal porque siempre tengo esos pensamientos y siempre muchas cosas, ideas, imágenes revolucionando en mi cabeza. Soy una persona muy visual. Tal vez no hablo, pero visualizo, visualizo, imágenes. Pues visualiza una de esas. Yo voy a contar de una a cinco. Al llegar a cinco tocaré tu frente. Uno, la que venga a tu mente, no la busques. Dejemos que sea tu inconsciente la mente que elija. Dos, no lo pienses, no lo busques. Tres, tu mente inconsciente es muy sabia. Cuatro, cinco. Tres. 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 Y una luz muy verde Veo una luz muy verde Se hace como un circo hacia adentro Se contrae Cambia de color amarillo Se ve extinqueando Es como ese arboladero No lo entiendo Es como una placenta Adentro hay algo Un embrión Esta de cabeza Se extinque No Muy pequeño Muy pequeño Tiene centímetros como tres Cinco o menos Tres centímetros Muy pequeño Y se está muriendo Tiene la cabeza grande El cuerpo pequeñito Como un feto Como un fetito Tiene un cordón Adentro es oscuro Muy oscuro Solo Su pielcita Como si brillara Por eso sé que hay algo adentro Que está latiendo Ya no está Ya se fue Todo es oscuro Otra vez En algún momento Te has tenido embarazo Sí Pregúntale A ese bebé Que si es tu bebé La comunicación Será telepática Que es el lenguaje universal Es el lenguaje Los pensamientos No No Pregúntale ¿Quién es? Yo Estás en el momento De tu nacimiento De tu gestación Pero me morí En esa vida Moriste En esa Vamos y venimos Vamos y venimos En un permanente ciclo Todo vibra Hasta la tierra Vibra A un promedio De siete ciclos Por minuto Ahí está el péndulo De Foucault Que lo demuestra La tierra Late Siete Lacidos Por minuto El mismo Jesús Lo dijo En cierta ocasión Es necesario Morir Para renacer De nuevo Hoy muere una Clotilde Y renace otra Clotilde Y renace otra Clotilde Primero verdes Primero verdes Luego amarillas Y otras Van poniendo coloradas Café oscuras Acaba de pasar Acá exactamente Están viendo muchos colores Y radian Pero todos Como forma de círculo Con un fondo oscuro Con un fondo oscuro Tú lo sabes Son parte del todo Del blanco Eso lo estudió Muy bien Isaac Newton Somos parte del todo Eres Un fondo oscuro Especial Atención Ahora voy a contar otra vez de una así. A ver a dónde te lleva tu mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Voy a contar de uno a tres y cambias. Permítele que se exprese. Uno, dos, tres, cambia. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Clotilde? No la conozco. No la conoces. Entonces, ¿quién te trajo aquí? Me visualiza. ¿Le quieres decir, expresar algo a Clotilde? Yo soy esa energía negativa que siente. Tú eres energía negativa. ¿Y has causado inconscientemente algo a ella? Miedo. ¿Y tú quieres que ella hoy te perdone por eso? ¿Por qué? Porque la estaba afectando el miedo. Así de sencillo. Ella es fuerte. Sí, pero el hecho de que sea fuerte no quiere decir que le causes daño. Un árbol es roble. Es fuerte. Entonces, ¿yo puedo coger un hacha y empezarle a dar golpes con el hacha al roble porque es fuerte? Eso no tiene sentido. Yo solo me dejo ver. Y quien me quiera ver, me ve. No, pero tú me dijiste que le has causado miedo a Clotilde. Esa es la parte con la que yo no estoy de acuerdo. ¿Tú quieres que ella te perdone por eso? No. No. Entonces, a partir de hoy, ¿vas a dejar de causarle miedo? No. No. Ahí no estoy de acuerdo. Porque Clotilde tiene todo el derecho a vivir su proceso. Hacer su proceso. Y tú lo estás interviriendo. ¿Por qué le ayudas? ¿Por qué le ayudo? Porque ella vino y buscando ayuda. Y al mismo tiempo te estamos ayudando a ti para que salgas de esa oscuridad. Ella busca respuestas. Inconscientemente llama a todos. Ajá. Busca en el universo. Busca en el universo. Quiere saber. Tiene mucha sed. Qué bueno. Y todos damos respuestas. Todos. Ella tiene que saber qué tomar. Yo no le causo daño. Tiene miedo porque es humana. Ah, estamos de acuerdo. El miedo es una emoción humana. Yo soy fuerte. Y le doy fuerza. Entonces te voy a pedir un favor. Ella vino hoy porque tenía un tic nervioso. Se mordía los labios. ¿Me colaboras con eso? No. Entonces, ¿en qué la puedes ayudar? Cuando alguien tiene miedo, tiene que vencerlo y se dan fuerza, coraje. Ajá. Si yo no estoy, no tiene que sentir miedo ni coraje. Ajá. No hay que solucionar. Si no tiene problemas. Ajá. No hay que solucionar. Yo no puedo ayudarle. No hay que solucionar. Simplemente estoy. Bueno, entonces me despido de ti porque si en ti no encuentro ayuda. Déjame hablar un momento con Clotilde. Clotilde, ¿estaría dispuesta a aprender de ese miedo y superarlo? Estoy aprendiendo de él. Porque, pero, también ese miedo no me ha permitido hacer cosas. No me ha atrevido a tener un hijo. No me ha atrevido a volar alto. Ajá. Es un miedo no tan positivo. O sea, no es positivo. ¿O qué? O sea, yo no quiero tener miedo. Entonces vamos a buscar el miedo específico a tener un hijo. Y se lo voy a preguntar a tu mente inconsciente, a tu mente profunda. ¿Dónde se originó? Contaré de uno hasta cinco. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Rechazo. 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 Obstáculos. Obstáculos. Compromiso. Compromiso. Deformación. 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 Un ser dentro de mi mismo cuerpo. Un ser dentro de mi mismo cuerpo. Tiempo. Traición. Traición. Maltrato. Maltrato. Tiempo. Tiempo. Causas. Por las cuales no. Ya no. Creo que viví todo eso. Y. Principalmente la traición. ¿Quién traicionó a quién? Al buen hijo Amén Vamos a esa vida en que un hijo te traicionó Viaja por el cosmos Viaja por el tiempo Tú eres espíritu Tú eres chispa de luz del universo Entonces ubícate en esa vida en la que un hijo te traicionó Creo que es un hombre Delgado, alto Bien vestido, elegante Quiere todo Quiere poder Quiere el dinero Es ambicioso No sé cómo se llama Tiene una barba Tiene un sombrero Un traje negro Joven Parece que estamos en una biblioteca Hay un escritorio Hay muchos libros Parece que es una casa Grande porque El espacio es muy grande Hay mucha luz Ventanales Sillones Antiguos O de un estilo antiguo Muy conservador Hay un hombre Maduro Canoso Con barba Con lentes Se ve que es de carácter fuerte Está sentado en el escritorio Y ese joven quiere todo Quiere dinero Quiere Y no se lo dan Creen que es inmaduro aún Estoy visualizando como si fuera una película Yo no estoy Yo no soy ninguno de ellos Solo veo Y se enoja El joven se enoja Creo que se va No hizo daño Solo se fue Hubo abandono El señor se ve que está Adolorido Pero lleno de coraje Tristeza Porque no supo entender Ese hijo Que aún no era el momento No era el momento Para todo hay un momento Y él no lo entendió Y se fue Lo veo él solo ahora Y no sale de esa biblioteca Creo que es su lugar favorito Los ventanares dan un jardín Y hay árboles Creo que es un jardín bonito Flores Se oyen Pájaros Pero ese hombre se fue Y el señor se quedó Y solo y triste Creo que era su hijo único No había una esposa Solo él Solo él Solo Y se fue Se fue Solo tenía que esperar Todo era para él ¿Para quién más? Ni el dinero Sabía que el señor Tenía dinero Y poder Permitió que se quedara Alguien con él Era culto Porque había muchos libros Y los leía Había un globo Eterráqueo Creo que Tomaba whisky Y fumaba Creo que él murió ese señor No hay otro lugar en esa casa En el cual a él no le gustara estar Creo que solo los libros Serán su único aliado Y en los cuales metió su mente Solo en ellos Serán sus únicos amigos ¿Cómo te llamabas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Ya Efraín ¿Qué nacionalidad tenías, Efraín? Inglés ¿Qué año era? 1845 Efraín, ve al último instante de esa vida Al momento en el que mueres Y observa si te desprende fácil de ese cuerpo Son Romeo que está sentado en un sillón Con un bastón Entre sus manos Como apoyado Viéndose Enfrente al ventanal Pasa horas Sentado en esa posición Esperando que llegara el hijo que se fue No Solo es decepción Decepcionada Es tristeza La tristeza es muy fuerte Se siente el corazón Permítele que salga, Efraín Ya no la guardes más Llevas mucho tiempo guardando eso Más de 100 años Permítele que salga Que trascienda Nunca entendió por qué se fue Nunca lo entendió Y no lo volvió a ver Vamos a hacer algo, Efraín Observa si el bastardo estuvo en la vida actual de Clotilde Búscalo Sí Sí ¿Quién va a ser? Mi ex marido Conclusión Tampoco lo entendió en esta vida ¿Ocurrió algo parecido? Se fue Se fue con alguien más Claro, ahí está Nunca entendió Nunca entendió Nunca entendió Y yo solo quería un poco de conocimiento Que me tenía que esperar ¿No lo entendió? Algo va a tener que aprender él Él tampoco quiso hijos Y yo estaba tranquila con eso No lo digo tampoco Al contrario Yo tan solo Quería tiempo Vamos a hacer algo Clotilde Es una progresión Al futuro Proyecta el futuro A otro momento En el que se vuelvan a encontrar Creo que no es necesario volverlo a encontrar No Ok Entonces cerramos ya este ciclo en la vida actual de Clotilde Duele mucho aún Aún duele Me duele de alto ¿Y qué es lo que le causa el dolor? ¿Que se haya ido con otra? No Bueno ¿Tú es que le doy a Clotilde? Que se haya ido Alguien Al que le diste vida Lo guiaste Le diste la oportunidad también de aprender Su vida Y que estabas ayudando La traición La traición duele más ¿El desengaño? Los hijos no son de uno y se van Eso yo lo sé Yo sé que los padres aman Sin esperar nada ¿Y si es un desconocido el que se va? Igual Es un desconocido Dime la verdad ¿Antes de conocer a tu marido ¿Lo conocías? No No nadie conoces Exacto No se conoce uno a sí mismo Pero es No Su situación ahora fue un esposo Pero los esposos van y vienen Estamos de acuerdo Pero un hijo Un hijo era Tal vez había muchas esperanzas puestas Y fue desilusión Pero más desilusión a uno mismo O sea Esa persona, ese señor no superó El dolor Se consumió y se fue pagando por el dolor Y aprendió que no debió No debería volver a hacer lo mismo Erradico el problema No más hijos Ok Hoy Clotilde puede cambiar de opinión Porque en ningún momento en la historia Figura un documento donde diga Yo Efraín Hoy tomo la decisión De no volver a cambiar de opinión No, ese documento no existe en la historia No sé A veces cambio de opinión Y son ráfagas Pero de repente Vuelve el miedo Ese miedo Ese miedo Ese miedo que no nos deja hacer cosas Ese miedo El miedo Que no te deja hacer cosas Que deberías haber superado Clotilde, tú sabes lo que es un tsunami Sí Ya te lo han mostrado muchas veces Sí Es algo que parece que arrasa Sí Pero también Es el principio Es el comienzo de un cambio Lo vimos en Japón Sí Ese tsunami fue llegando por esas calles Arrasando todo a su paso Sí Pero si miras hoy por donde pasó ese tsunami No lo reconoces Hoy todo está moderno Lo impactante de un tsunami es La fuerza de esa ola Ajá Que está encima de ti Ajá Y eso causa desesperación Ajá Impotencia Ajá Y siempre que lo he visto Es Encima de mí esa ola Trato de correr Y de subir a un edificio Y siempre lo consigo Ajá No me ahogo Ajá Porque huyo de él Ajá Pero me ha causado un miedo Que no puedo introducirme al mar Mira Eso es lo que Tú sabes que un surfista Es alguien que con una tabla Se enfrenta a la ola Y entre el mar grande mejor Tú lo sabes Hoy tú puedes coger una tabla Y enfrentarte a esa ola Y una vez Esa es la ola del miedo Navegarla Montar en su cresta ¿Qué quiere hacer? ¿Vamos juntos? ¿Qué quiere hacer? Yo soy la tabla Y tú eres la surfista Tengo que ir al mar Tengo que ir al mar Lo voy a hacer Y tengo que romper ese miedo Porque ya me cansé Desenfrentémoslo Tú sabes lo que significa amar Son las iniciales de morir Avanzar Renovar Es necesario morir En lo viejo Para avanzar en lo nuevo Y renovar Eso quiere decir mar Entonces ¿Nos tiramos a esa ola de una vez? Sí Ya sacámoslo Anda Lánzate Mira Tú antes de estar aquí Eras un pez Eras largo Cabezón Y tenías cola Y Ya Ese cuerpo va a morir Ese Pero renaces en otro En este Recuerda que tú eras pez Amfibio Tú fuiste espermatozoide Todos los animales lo han sido Por eso todos los animales Nadan por naturaleza Todos ¿Ayeras hombre o mujer? Mujer Mujer ¿Jóven o vieja? Soy joven ¿Jóven? Tranquila Tranquila Que lo que muere es el cuerpo Tú eres espíritu Avanza Mira eso del de arriba Que no te afecte Obsérvalo del de afuera Mira la escena del de afuera Y observa si mueres ahí Me estoy ahogando Me estoy ahogando No puedo nadar No puedo nadar Ese día El agua es muy fuerte El agua es muy fuerte Es el mar Es salada Es fría Es muy fría Ok Profunda Déjate llevar No le ofrezca resistencia al agua Todos los animales flotan Hasta las serpientes que no tienen brazos ni piernas flotan Nadan en el agua Los perros Hasta los elefantes Con ese tamaño que tienen Nada Déjate llevar Si uno se queda quieto y estira los brazos Las piernas flotan Eso lo descubrió Arquímedes El cuerpo experimenta una fuerza ascendente Igual A la fuerza que ejerce el peso del agua que desaloja Al desalojar esa agua con tu cuerpo Estás experimentando una fuerza hacia arriba Igual Se hace el equilibrio y flotas Simplemente llena tus pulmones con aire Y ya se aumenta el volumen De desplazamiento de agua Y aumenta la fuerza de flotación Hay personas en el agua En las situaciones parecidas a la tuya Fue un naufragio No 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 los arrastró de la tierra Ajá Los arrastró de la playa Perfecto Ese día No hay barcos No hay No Los trajo de la tierra Perfecto ¿Ese día tu cuerpo murió allí? No No sé Avanza un poquito en el tiempo y nos damos cuenta Observa si mueres allí No, lo siento que haya murido Ok Entonces Disfruta esa otra oportunidad que te dieron Y entiende que todo es pasajero Que hoy lo tenemos Mañana no Que la vida Es un Permanente cambio Debe morir lo viejo Para que nazca lo nuevo No No me morí Ni nunca vas a morir Porque tú eres espíritu Entonces Ahora si retiramos Los miedos Sí Retiremoslos de una vez Miedos que se van Bellos miedos viajeros Miedos que se van Miedos que se fueron Ahora en este espacio que quedó libre Coloca cosas lindas Si quiere algo bien hermoso Se lo puedo regalar Lo más lindo que usted sepa imaginar Y hablando de mar Es una foto que me tomaron a mí en la playa En bermudas Con pantaloneta Si quiere la regalo Esa pantaloneta que tanto menciona No me he visto Exacto, sí La tendré que ver No, mire, la parezco Tarzán El hombre mono Y eso que no le conté la otra foto Que me tomaron ahí en la playa Como estaban ilustrando Una publicidad que iban a hacer Era una película Tarzán Necesitaban tener un hombre bien apuesto Como un chango al lado Para tomar la foto Oiga, me estaban tomando la foto En esa sesión Y pasó una mamá con un niño Y escuché cuando el niño le dijo a la mami Mamá, mamá ¿Cuál de los dos es el chango? Yo al momento entendí que se trataba de un niño Y él que va a conocer un chango Lo que sí me preocupó Es cuando le mostré la foto a un amigo Y me dijo, Aurelio y Pana, los dos Eres tú Si quieres le regalas a otra Ok O tengo otra Y usted escoge si le gusta más Una en la que estoy Practicando ballet Y tengo la zapatilla de punta O tengo otra Por si quiere hacer un álbum Una que me tomara un bebé Boca abajo Desnudito Sobre un cojín Prefiero una Que tú estés sonriendo Ah, bueno Entonces le regalo una En la que estoy sonriendo Colócala ahí Y así cada que se quiera reír Mira la foto Ok Era una costa Ya la vi bien ¿Era una costa? El agua era muy azul Como Caribe Pero no es el Caribe Es hacia Asia Yo no sé qué hacía allí Ajá Yo no sé qué voy a hacer allí Hay búngalos Sobre el pueblo Es que hay un arrecife Había un arrecife Y había indígenas O gente nativa Es como en Asia Casualmente Porque se me vino Tsunami de Sumatra Pero no es ahí Es por esa área La arena Creo que la arena Es la que no deja respirar Ajá Con el agua Fue de repente Ajá Estábamos todos Muchas personas En la playa Cuando vino la hora Y nos arrastró Hacia el mar Ajá La gente Está Viendo hacia arriba Con boca arriba Yo trato de nadar Pero no puedo Ajá Siento que me está Entrando el agua A la boca Y me estoy Desesperando Ajá Me estoy hundiendo Pero veo que el día Es muy tranquilo Y soleado Era extraño ¿Quién esperaba esa ola? Nadie No tembló ¿Cómo te llamabas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Llegan varios Dame uno Alicia Arona Algo con María 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 Ana Ahí lo verás más claro Ya ¿Cuál te gusta de esos? Ninguno No Es Tal vez Alma 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 no Alma Creo que es Alma Ok Alma Alma y qué año era más o menos Veo que la gente está vestida Los nativos No tradicionales Casi desnudos Es lo tradicional Es que el vestido Lo inventó el hombre Fue después Pero yo no me veo Una vestimenta Yo tan solo siento La sensación del agua Y estar en el agua Ajá ¿Era una época vieja? No Más reciente Yo creo que es Principios Del siglo Principios del siglo Mil ocho No Mira Dile a mi hijo Se me vieron un ocho, nueve, un uno Mil ochocientos noventa y uno Mil ochocientos noventa y uno Mil ochocientos noventa y uno Perfecto Alma ¿Qué consejo le quisiera darte de esa vida A mi amiga Clotilde? Nunca estés en el lugar equivocado ¿Para Clotilde? Nunca estés en el lugar equivocado ¿Qué fuiste a hacer allá? Creo que fui a investigar algo Tenía curiosidad de algo Ajá No eran vacaciones Creo que había un volcán Había un volcán Ajá Creo que estaba naciendo o eruptando un volcán cercano Ajá Y fuimos Creo que éramos ingleses Ajá Y fuimos en una brigada Había otras personas Las veo como Como disfrazadas Tipo expedición a safari Ajá Con Trajecitos Y sombrero Como para un clima cálido No es muy Adecuado Ajá Tipo inglés cuando va Bien elegante todavía Los veo Son hombres a los que veo Ajá Con indígenas en algo Como si fueran cayucos O lanchas largas Ajá Y había Chozas de palo Ajá Y nos llevó adentro Creo que los demás se murieron Ajá Pero yo no siento No siento Pero tampoco recuerdo más Pero Alma Veo algo que nos puede ayudar Flotilde tenía un tic nervioso Y que casualmente tenía que ver con los labios Con la boca Sí Me da la sensación de que eso está muy conectado Con ese tsunami No, eso es nervioso No tiene que ver con lo que Tragaste allí Es la garganta Y en la vida actual Flotilde tenía problema de garganta Sí Siempre he sentido Que algo Sale como si fueran Algas Ajá Y las jalo Y las jalo Y las jalo Y lo dejan De salir de mi garganta Que me obstruye Perfecto Entonces ¿Sanemos eso? Sí Y son algas Entonces retira eso ya de la vida de Clotilde No corresponde al psicoactual Retíralo Y por la forma Y por la forma que haces al sacar eso Veo que apretas los labios Veo que los cierras O sea que yo sí estoy encontrando una relación Es la acción de sacar un alga que está ahí enredada Morder el alga No 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 por la boca no Creo que es otra cosa Entonces Vamos a esa otra cosa Y una vez cerramos ese ciclo Siento los labios secos ¿Siento los labios secos? Sí Muy muy secos ¿Muy secos? Me gusta secar la boca Tengo sed ¿Tengo sed? Tengo sed y tengo frío ¿Tengo frío? ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Mujer? Creo ¿Jóven o vieja? Creo que soy mediana edad Mediana edad ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre llega? No, no visualizo nombre Solo veo un paisaje ¿Cómo es el paisaje? Veo montañas Como si yo estuviera Como los tibetanos Cuando están en lo alto Viviendo hacia las montañas Llega Llega Se siente frío Pero la boca la siento Seca, seca, seca Y los labios Se me están Rajando No Se están secando Y salen como escamas Salen escamas Salen escamas de los labios Y eso Me molesta No me gusta sentir la sensación De esas escamas De esas escamas en los labios Creo que estoy meditando Viendo hacia el horizonte Y paso horas ahí No sé No sé qué hago ahí Pero es como si estuviera Contemplando el paisaje Y el clima Me está Afectando la boca Es lo primero que siento Lo siento ahora Siento pegajosos Se pegan No soy mujer Soy hombre Tengo como una túnica Y estoy como rapada Ahora si puedes ver Qué nombre tienes Es extraño Empieza con O O H O H No sé Dejémoslo por ahora O H Y si lo Recuerdas mejor Lo cambiamos ¿Qué nacionalidad tienes? Creo que es asiática No sé si es tibetano Chino Chino Algo Algo por este estilo Ahora estoy viendo Las montañas ¿Eres monje? La ropa aparentara eso Y guardo mucho silencio Eres monje Entonces te voy a pedir un favor Me voy a aprovechar Porque no todas las veces Me encuentro con un monje tibetano Porque en realidad Los chinos Hace rato Dicen que el tibet Les pertenece ¿Qué consejo le quieres dar hoy A mi amiga Clotilde? La soledad es buena para meditar Pero si Obtienes ese conocimiento De que sirve guardártelo a ti solo Y no comunicárselo a los demás Estar solo es bueno Pero hasta cierto punto De ahí Tienes que saber el momento preciso Para hablar con los demás No puedes callar siempre Entender Conocer Comprender Y mantener los labios cerrados ¿Quién te escucha? ¿Quién sabe que ya entendiste? ¿Quién sabe que ya comprendiste? Tienes que Transmitirlo Tienes que aprender a hablar En el momento Adecuado No solo hables por hablar Y retírate Cuando necesites Y en tibet No es de nadie Cualquiera puede ir Pero no cualquiera Puede llegar Y permanecer ahí Es difícil estar ahí Las condiciones son muy adversas Hay pocas criaturas Muy pocas Solo las águilas son las que llegan Con sus albergaduras Tan grandes Vuelan El frío Hace mucho frío Y es muy seco El sonido del aire Es el que perdura Y el de las águilas Hay pocos árboles Allá arriba Pero los que crecen Son Fuertes y grandes Y a veces Y a veces desespera No oír más sonidos Que los mismos Es difícil la vida De un monje Es difícil Mantener el silencio Para que tienes boca Si no Cumple su función Claro Es como Encender una torcha Onde no hay nadie Se pierde su luz Y peor aún Si no le encendemos Fue el clima Fue el clima El que Te afectó los labios Si Om Ahora que ya lo sabemos Quisiera cerrar ese ciclo Para que no siga afectando A Clotilde Si Entonces ciérralo Y libera a Clotilde De ese tique Eres el mismo espíritu Lo único que cambia Es el cuerpo El cascadón Entonces libéralo ya De los tiques Libéralo De todo lo negativo De todo lo que la estaba afectando Y que a partir de hoy Se exprese incluso Fluido en el inglés Ella lo sabe Ella lo entiende Si Entonces son Cuando hayas terminado De liberar A Clotilde De todos esos amarres De todos esos bloqueos Te va a pedir el favor De que seas tú mismo Quien la regrese La despierte La despierte Para que comience hoy El resto de su vida futura ¿De acuerdo? ¿Te encargas de eso? Dame más tiempo Ah, tómate todo el tiempo Que necesites Pero Cuando termines Tú la regresas ¿De acuerdo? De ese paisaje Tan sereno Disfrútalo Gózalo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se me hace? Gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias, Abrel. Muchas gracias por todo. Qué rico. ¿Cómo te sientes? ¿Libre? Sí, y no. No, porque casualmente he estado buscando lo mismo todas esas etapas de la vida, es conocimiento en diferentes formas. Y lo volví a buscar ahora, entonces no lo he conseguido. ¿Tengo que cambiar alguna estrategia o algo me falta? ¿O qué es lo que quiero saber más bien? ¿Qué es lo que tengo que conocer? Eso es lo que me hace falta aprender. De ahí afuera no sé si es mi imaginación lo que dije. Sí, todo es tu imaginación. Todo íntegro, hasta las comas, porque es un proceso mental y así es como funciona el cerebro. La otra pregunta que viene es, ¿lo creé o eso realmente ocurrió? De momento no hay manera de probarlo, a no ser que hubieras hablado otro idioma o hubieras dado datos que se puedan comprobar históricamente. Ian Stevenson, un científico norteamericano, se dio la tarea de probar si eso que se dice ocurrió o no ocurrió. Y si hay mucho de imaginación, hay mucho de placebo psicológico, pero él encontró 20 casos que pudo comprobar y escribió un libro que llama así, 20 casos comprobados de reencarnación. Claro. Entonces, en realidad me interesa mucho si ocurrió o no ocurrió, o si es un placebo, o si es... Lo importante es el resultado. Sí. Pero sí, todo es psicológico, porque es un proceso mental. Sí. Y mental es la tristeza, mental es la alegría, mental es la emoción. Sí, sobre todo el no observar más personas alrededor, es extraño. Pues, a veces siento que mi mente es la que me engaña y me crea muchas ficciones. Pero así trabaja. Así es como funciona. Y también hay muchos sueños, mis sueños son más vívidos, donde saco detalles. Puedo acercarme un documento y leerlo. Ajá. Y hago un focus y leo, leo, observo. Y se me saque toda esa información. Eso es lo que me ha dado pauta estas otras alternativas de... Nunca había tenido una sesión de este estilo, siempre psicólogos. ¿O lectura? Pero no todo está escrito. Ajá. Sí. Bueno, la pregunta que le hacemos a todas las orientales. ¿Orientales? A todas las orientales le hacemos la misma pregunta. Si te cubrimos digitalmente y que no te veas, ¿permites compartir la experiencia? Sí, claro. Bueno, entonces permanece ahí mientras yo de mis datos. Ok. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estamos en la ciudad de Naucalpan, Estado de México. Compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis clínica. Hoy es 2 de octubre del año 2015. Nos veremos en diciembre en Ecuador y Perú. Y enero próximo, 2016, en España. La agenda y personal de contacto la localizan en nuestro sitio, www.abrielomejía.com. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina